Atención, faltan y segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo No? No? M-maka-no... Pfff... Eh... Pfff... No? Ok... Eh? Pfff... Oh! Pfff... Pua! Tala mi no cu... Pua... 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 Toca! Hehehehe... Hehehehe... Hehehe... Hehehe... YAH! 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 YEEEY! 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 Hehehehe... Hup! YAH! 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 ¡Gracias! 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 Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasón Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá Del rencor De las lágrimas Y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Y el dolor 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 Con tus sueños Con tus sueños A volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pero pide más Pero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras un lugar Para la libertad Hay una sonrisa De las lágrimas Cuando llegas